Desde la Federación Mundial de la Juventud Democrática, saludamos con total alegría el 80 aniversario de la Juventud Democrática Unida de Chipre. La juventud reunida en torno a Edón demuestra cada día la lealtad a los principios fundacionales de la organización juvenil en la lucha contra el imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones, así como la defensa del derecho internacional y la libre autodeterminación de los pueblos. Ustedes, a lo largo de todos estos años, han estado acompañando a los jóvenes dentro y fuera de Chipre. La defensa de las causas justas, como lo es la del pueblo palestino, la del pueblo saharaui, la revolución cubana y la denuncia constante del genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la revolución cubana y su pueblo ha formado parte de su accionar cotidiano, lo que ha permitido que a nivel mundial miles de voces se sumen al llamado por la paz en contra de la guerra, en contra de las bases militares y de los territorios ilegalmente ocupados. Camaradas, la juventud a nivel mundial se enfrenta a enormes desafíos en el ámbito social, en la desigualdad económica, en la lucha por una educación de calidad y el acceso al empleo digno y decoroso. La participación de EDOM en el desarrollo de políticas encaminadas desde la Federación Mundial de la Juventud Democrática seguirá constituyendo un pilar fundamental de nuestras organizaciones. La experiencia aportada por ustedes es fundamental para alcanzar nuevas victorias en la lucha contra el imperialismo. Les deseamos el mayor de los éxitos en las celebraciones por su 80 aniversario. ¡Viva la Organización de la Juventud Democrática Unida de EDOM! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Hasta la victoria siempre!